... Seguimos hablando con Fernando Parolo, este psicólogo del PUNA, que está en el tema prevención a adiciones. Ahora en esta parte, en esta segunda parte, nos cuenta todo lo que tiene que ver con el trabajo que realiza el PUNA. ¿Se puede salir de esto? ¿Se puede salir de las adicciones? Sí, se puede salir, como no. En este sentido, podemos decir que la adicción es una enfermedad psicosocial de la cual hay muchos tratamientos. Yo siempre digo a las familias que no descaigan nunca, un adicto va y consulta, generalmente no consulta al adicto, consulta a la familia. Pero bueno, la familia y el adicto nunca salen en el primer intento. Por ahí uno encuentra, yo siempre digo, cuando me llega un paciente que ya tiene dos o tres intentos anteriores en otras instituciones o en otro tipo de tratamiento, quizás haya mejor pronóstico. Es muy difícil salir por ahí en el primer intento. Así que yo siempre les digo a las familias que perseveren y que no descaigan porque ese tratamiento no funcionó. Así que hay que probar distintos tipos de tratamiento. Con aquel que mejor se sienta, ahí hay que insistir. ¿Cómo hace la familia, los padres, para monitorear de alguna manera o darse cuenta si su hijo está cayendo en una adicción? ¿Qué conductas o comportamientos tiene que observar? Lo primero es, lo que vuelvo a lo que dije anteriormente, el proyecto de vida. Si una persona empieza a no hacer nada, a estar como vegetando, esto puede pasar siempre en la etapa de la adolescencia, en la etapa conflictiva, porque los adolescentes tienen como un no lugar. Están entre dejando los juguetes de jugar con muñecas y con la play para pasar a tener un lugar en el mundo adulto, a querer manejar autos, fumar, tomar alcohol, etc. Entonces el adolescente es esa etapa crítica. Pero no quiere decir que esto, que un chico porque tenga un vacío, no esté sin hacer nada, esté encerrado en sí mismo, que son los... bueno, se esté drogando. Pero sí hay que tener siempre, estar atento, y yo digo siempre que no hay que ser un policía de los hijos. Tampoco voy a andar como en algún momento uno decía, escuchaba por ahí que ciertos discursos un poco policíacos, decían si su hijo tiene los ojos rojos, las pupilas dilatadas, si toma mucho, si... No se trata de eso, se trata de hablar y ver que un hijo, tenga un hijo, un hermano, un pariente, tenga un proyecto de vida y pueda hablar. Un adicto, también lo podemos ver, si bien esta no es la definición etimológica, un adicto es alguien sin palabras, alguien que no habla, adicto, sin palabras. No es porque no hablen, los adictos hablan mucho, pero esa palabra es como mentirosa, es manipuladora. Un adicto empieza por la manipulación, a mentirse a sí mismo, a mentir a la familia. Entonces lo primero que te hace un padre es hablar y plantear las cosas de frente y hablar sobre todo sobre el proyecto de vida y el deseo que tiene ese chico o esa persona. En Tucumán, ¿hay dónde recurrir en el caso de los papás o por ahí de las mismas personas que tienen adicción y están buscando ayuda? En Tucumán hay varios centros, tantos de ONG, hay tres ONG, que son las que más están trabajando, que es Fundación Volver, Asociación Ariadna y Fundación Intihuasi. Por otro lado está el Estado, que también tiene ahora un trabajo muy activo en la Avellaneda, que trabaja muy bien, y está en el Centro Internacional Las Moritas, que también depende del Estado. Cualquier consulta en general nosotros siempre la derivamos a la Secretaría de Prevención de Adicciones, la Montiagudo 863, o sino que hablen al PUNA, que también el PUNA es un lugar de asesoramiento y de derivación. Con respecto al PUNA, justamente, que es la entidad en la que estás en estos momentos, bueno, ¿cuál es la tarea específica que tiene el PUNA? Es derivación, decíamos, pero también tiene algunos programas que tienen que ver con trabajos, más que todo, de prevención. Exacto, tiene tres grandes áreas. Una es el asesoramiento, que tiene el 0800-0800-222-37642. Es una línea gratuita, donde cualquier familia, persona que tenga algún problema con las adicciones, habla y anónimamente es derivado a algún centro de atención. También puede venir personalmente aquí al PUNA, en la Jujuy, al 400-463. Además del área de asesoramiento y consulta, tenemos el área de prevención y capacitación. Capacitación es, tenemos una carrera que se dicta a nivel universitario y una cátedra libre para pregrado, o chicos de la universidad y egresados. Y el área más fuerte, como dijiste, es la prevención. El PUNA tiene una actividad muy fuerte en los barrios, en todas las escuelas universitarias, ahora vamos a trabajar todo este año. Queremos entrar en las que no hemos ido todavía a trabajar con los consejos directivos de las distintas facultades, porque hay también una droga en la universidad. Entonces, como decimos, hay que empezar por casa. ¿Son talleres de capacitación destinados a estudiantes, a los docentes? ¿A qué sector son las charlas o la capacitación que brinda el PUNA? Sí, no son charlas, nosotros trabajamos mucho con talleres, talleres dirigidos a distintos estamentos, a abastamiento docente, también hemos trabajado con directores de las distintas escuelas, o con los chicos directamente, con un equipo de más de, hay seis profesionales y más de 20 estudiantes de psicología y distintas facultades que se hacen pasantillas aquí en el PUNA. Y con respecto a Activa tu control, una campaña que ha tenido mucho éxito para prevenir que las personas que han consumido alcohol y otras sustancias mané. Así es, eso es un convenio con el IPLA y con la provincia, una campaña que ha tenido mucho éxito, donde se va todos los fines de semana a los boliches y se aplica el programa de conductor resignado, donde se premia a través de un alcoholímetro a las personas que no consumen alcohol y se favorece el consumo de alcohol responsable en la noche. Es un programa que tuvo mucho éxito y que va a seguir este año. Bueno, ¿qué actividades tiene programadas el PUNA para este año con respecto a los programas que va a mantener y algunas actividades nuevas? Así es, aparte de los programas de las tres áreas que ya describí, hay tres eventos importantes este año, que es el año del cumpleaños del PUNA, décimo aniversario de la creación del PUNA, donde hay tres grandes actividades, una es en abril, que va a ser un evento seguramente dirigido hacia los jóvenes, que estamos pensando por el lado del rock y de la música, donde hagamos prevención ahí en un evento cultural y artístico. Después hay un... el 26 de junio es el Día Internacional de Lucha contra la Droga y ahí está la Semana Preventiva, donde se va a hacer un encuentro popular en el Centro Cultural de la Universidad. Y hacia septiembre hay un congreso nacional sobre adicciones y consumo problemáticos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.